¡Hey buenas suscriptores de AT! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Jonesy con el Wahabi, el Wahabi Con Mueva Records, eh No lo sé, no lo sé, hace mucho que no veía Mueva Records En estos entornos del trap argentino Eh, no sé si Babi siga con Mueva Records Omar Baralea, ¿cómo se llama este güey? Omar Barrela O sea que es el productor Este, estuvo trabajando fuera de Mueva Records Con Niciá, con por ahí, hubo unos temas de un uruguayo Y la verdad es que estuvo Wow, después de todo el tema Duco Mueva Records Como que se vino para abajo Luego cató, no sé qué mierda estaba haciendo Se salieron muchos, Middles se salió Cuando hizo, cuando publicó su tema del drama Eh, hicieron otro disco Hicieron otro, más bien otro sello Y no, 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 fue todo un tema Pero sinceramente hay que reconocerle algo a Mueva Records Fue el que apostó por estos, eh Por esta nueva sangre que se venía Creo estuvo Echo Estuvo Litquila, creo Duco, obviamente Kea Todos los que ahorita están pegados en Argentina Estuvieron alguna vez en Mueva Records Así que bueno, vamos a darle John Steve El Bajavi El Bavi Eh, Gira Producción por Mueva Records Vamos a darle Oh Suena A un tema que haría Pitbull, ¿saben? Esas trompetitas Me suena como Pitbull, ¿sabes? Ahorita va a entrar Ya tú sabes De Mr. WoW Ok, ahí ya vimos que es Trap verdadero Ya no es Mr. WoW En la producción John C y Bobby No es la primera vez que los vemos juntos Estuvieron en el remix de C90 C90 Que sinceramente me agrada más el original John C Re pegado de todos lados Eh Salió de repente O sea que cuando hice el tema de C90 Y dije que John C había salido de la nada Muchos me dijeron Es que él ya tiene carrera musical Porque hizo este, este y este y este tema Sí Pero Para, en mi opinión Su bomb fue en C90 Hay que ser sincero ¿Saben? O sea que ahora vivimos de gira Mira como se luce tu mujer cuando me mira Me estás mirando mucho Y si la pillo se me olvida La tengo como quiero Porque estás bien atrevida Empezando la semana Esperando que se termine Pa que pinte la salida Con los pibes Otro fin de Nos volamos a la cabeza Vacilando la canción Que se muera la reza Que vacilamos Y con todo Digo, John Cena Eso hace muy bien Un doble tempo entendible Coherente Normalmente los dobles tempos no son así Y ustedes que Que sabrán un poco de freestyle Sabrán que el doble tempo es Básicamente relleno Pero cuando se estructura de buena manera En una canción Aparte de rellenar Pues buena parte de una canción Si es entendible y si es coherente Pues es un 10 perfecto Y John sí sabe hacerlo John sí rompiéndola El videoclip Se hace un poco mierda La verdad Y eso no tiene nada que ver con ellos Ellos a lo mejor dicen Vamos a hacerlo así Y los productores, editores y todo eso Pues ya trae más o menos una idea Pero sinceramente no me está agradando El videoclip La canción sí El videoclip ya para otro día Quiero ver como lo mueve la cocha Me ve enloquecer Que viva la gira Que no puedo más Botellas arriba Vamos a celebrar Que salte conmigo Y que quiera tomar La noche se presta Para portarse mal Que viva la gira Yo vivo de gira Todo el mundo de gira Por ejemplo Esa cámara de pez Ya güey Cámbiala Ponle un VHS No sé No, no Y cámara rápida Bro Tranquilo Da unas tomas buenas Si no jode pez Un poco de VHS Lo editas ahí Tranquilo Y ya No, me pongas todo el rato Esa mierda Perdón Alguien que se dedica A hacer videos Se le van Esos pequeños detalles Babi Como se Se acopla A bases A estilos de música Muy bien Eso de Gira Para mí Babi es de esos Que tienes que meter En tu plantilla Del trap argentino Sin duda Es un Ronaldinho Le gusta jugar Con estilos Moverte En la estructura Del tema Para mí es Eso Babi Alguien que Se desenmarca Se desenmarca Se desmarca Va ahí La mueve Puede no hacer Un gol Pero ya te hizo Veinte gambetas En una Y eso es lo que Vende En la música ¿Sabes? Me agrada Mucho Babi Ya Babi Basta Pero Babi siempre Lo voy a decir Tiene un estilo Psicótico Psicodélico Agradable Lo comentaba En qué canción Lo comentaba Bueno Bueno Apenas Reaccionamos A una canción Que también Tiene Un estilo Así Pero yo decía Es que hay gente Que tú ves Con su estilo Estoy bien Reloco Y tú dices Eh Como que se fuerza demasiado Pero Babi Lo hace natural Es Sabroso Que viva la gira Que buena dupla Sinceramente Hoy reaccionamos a Duco y Mesita Lo vas a poder ver en el canal Pero John C Y Babi Muy buena apuesta Por Mova Records Son Son re buenos Eh Tienen estilos A lo mejor Un poco diferentes Pero en varios aspectos Si Si coinciden Muy bien Eh Sigamos Ok Lo único Que no me está Agradando bastante Es que el estribillo Es bastante largo Que va la gira Y Lo repitió Babi Y ahora lo va a repetir John C Espero John C Rapee algo más Porque si no Pues como que No me agrada bastante Que solo sea Ahí ¿Sabes? Sigamos No Ya no rapeó John C Ya van a dejar la base Nada más Yo siento que le faltó Un clásico Uy 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 A ese A ese temita Babi nos dejó un poco ahí Vendidos Con su uy 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 Pero buen tema Me agradó 7-5 le pongo Para mí Se lo llevó El tema Babi Babi es una máquina Es un tifón Un titán Y John C Me agradó Su doble tiempo Como les decía Estructurado Coherente No que de repente Ahí sacan Unos doble tiempo Que tú dices ¿Qué es esa mierda? Pero bueno chicos Esta fue la reacción A Gira De John C Con el A Javi Con el Y nada chicos Espero que les haya gustado Like Pero suscríbete Yo soy Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!